¡Shakira, Piedra del Calcio Perú! Te deseo un feliz cumpleaños 2019 lleno de mucho amor, paz y bendiciones Que todos tus sueños y proyectos se hagan realidad Te quiero un montón Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos Me perdí, que duro de distracción Es tan irreal Lo que me hace extrañarte así cuando no estás Lo que me ha sido detrás de así es todo tú Estoy perdido, vivo, encuédate así como un pájaro A su cielo azul Esta semana sin verte Me parecieron años Tanto te quise besar Que me duelen los labios Mira que el viento nos hizo Cometer estupideces Nos dejó sol Lo que me hace extrañarte así como un pájaro Y ya lo que me hace extrañarte así como un pájaro